Yo soy Dolores Gaitán, nombrado comúnmente Don Dolorcito. Es verano, son las seis y media de la mañana, llueve en mi boca del tigre. Esta es la historia de mi familia, de mi mujer, la gorda Otipo, y de mis hijos. Y también la del amigo Funes Nicompinche, y la del viejo trapero Don Martín Orellano, fundador del barrio. Y la de Casal, la de Zabala, el pescador y Busto. Y en fin, centenares de familia santafesina argentina, digamos. Cuando esta película termine, yo casi todos nosotros volveremos al barro inundadizo, al barro en donde fueron a buscarlo para hacerlo. Como les digo, yo les voy a contar mi propia piquera historia, con palabras que a lo mejor no serán muy floreadas, hasta imperfectas, pero sinceras. Eso sí. Gracias. 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 ¡Caray! ¡Pilar! ¡Mario! ¡Corito! ¡Vamos pronto, chicos! ¡Vamos! ¡Levanten bien! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Yo te lo decía! ¡Yo te lo decía! ¡Sos un cabezón! ¡No es pa' tanto, vieja! ¡No es pa' tanto! ¡Candéa! ¡Tú siempre sos el mundo! ¡Apure, patrón! ¡Apure! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vos siempre sos el mundo! ¿Y qué se hace, jefe? ¡Orellano! ¡Orellano! ¿Y cómo vamos a hacer con todo este traperío para entregarlo al diario ante las cuatro? ¡Apure! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no nos movemos! ¿O se cree que su padre es un otario? ¡Vamos! 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 Diosa querido... ¡Gracias! 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 ¿Te resfriaste? A la noche estuvieron poniendo bolsa Taradón. Con el agua a la cintura. ¡Pilar! ¡Alcanza ese juentón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué ha pasado la chancha! ¡Vamos, vamos! A mí, a mí, señor, no lo invasco en estas bares. ¡Se va a acercar, hermano! Déjeme morir aquí. Ajá, a mí no. La municipalidad tiene la obligación de proveerlo. ¿No es cierto, hijo? ¿Somos o no somos todos argentinos? ¡Hermanito! ¡Aguantame! ¡Esperame! Contra la carencia de la vida en los barrios, contra los pozos en las calles céntricas, contra la inoperancia oficial y el despilcarro burocrático. ¡Contra las moscas! ¡Vote manos limpias y uñas cortas! Lleve al consejo deliberante... ¡Eh, muchachos! ¡Hay que poner el hombro! ...de acción popular. ¡Vora! 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 ¡Vote nuestro candidato! ¡Vora! 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 La eść No se puede... La está cerrado el tráfico, ché me traño. Eso statucia el exclusivo, agente. Para qué tráfico? Ni qué tráfico... Bueno, pasá. ¡Colo! 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 ¡Viva! ¡Para recuerdos! ¡Es gratis! ¡Viva! 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 La inundación ha hambre y dolor el Gobierno ciego y sol. ¡Dotor Canuda! ¡Arrímese! Muchos votitos en blanco por ahí, ¿no? ¡Nuda! ¡Pasa! Bueno, colusiónéselo nomás, chico. ¿Y qué tal marcha eso? ¿El sábado o unos gostros? ¡Hay que embromarse con el amigo Gaitán! Este año le robamos las elecciones. ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! Hay que decirle a todo el campamento que nosotros lo primero que vamos a hacer es la construcción de ese bendito Tajamal. A ese íbamos, doctor. Aquí con el amigo June queríamos hablar con el doctor Benítez. Pero sí, Benítez, es un hijo para mí. Acerca de ese asunto, de que no andan queriendo desalojar. No hace falta. Yo me ocupo de esto. ¡Pique! 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 ¡Vaya, vayas, cabrón! Buenos días. En mi carácter, el subsecretario del secretario del señor ministro de Higiene y Felicidad Social, Cerebre. El gobierno no es ciego ni sordo ninguno. Haremos todo lo que podamos. Aunque no ignoremos que este es un problema que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo. Para que ustedes, antes de la próxima invitación, tengan su tajamar o dique de contención sobre el salado. Me parece que están buscando votitos para elecciones. Les va a dirigir dos palabras al señor Estrocho. En nombre de las fuerzas promotoras de esta jornada de la solidaridad social y al gobierno de la paz. ¿Está actuando, Farolito? Y ahora, señor, ¿qué hacer? Nos preguntábamos, viéndoos, para mitigar nuestra muda desgracia. ¿Qué hacer, sobre todo, para cumplir con el imperativo íntimo de nuestra conciencia de buen ciudadano? ¿Quién se lo habrá escrito? He aquí, el resultado de la unión de los ideales de todos los hombres, cuando vibran en el concurso de un anhelo común, la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Uy, pa qué calor! ¡Abrínense allí! También ya van a hacer las dos si se atrasa todo. ¡Estás medias! ¡Estás brazadas! ¡Estas camisas de azúcar! ¡Amé, amé! ¡Así no, pero se leó el camino! ¡Hay que ponerse en fila! Por favor, señorita, vaya sacando nombre y apellido de cada familia. Hijos, varones y mujeres, edad de cada uno, estado sanitario. ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no! ¡Pan dulce in Siria! ¡Habría que traerle! ¡Yo no le quiero y medio! ¡Pan dulce, chiquita, voy a… ¡Aquí, no, no! ¡Dopan, chiquita, voy a ir! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Gracias, te has llegado! ¿Por qué, no te has llegado? No, dámelo, dámelo. Por mí, anda a tres casas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tres! ¡Tres, pa' acá, Che! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Perros del diablo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Qué milagro! ¡Por aquí, doña Zoraida! ¡Qué perrazos! Aproveché que la señora me invitó a dar una vueltita. ¡Mario! ¡Tráile un vaso de agua a la señora! Aproveché que la señora me invitó a dar una vueltita para ver por qué no vino hoy Pilar. ¿Pilar? ¡Ah, sí! ¡Qué día es hoy! Hoy martes, ¿no? ¡Pero claro! ¡Fue a la carnicería de Don Goyo, que no sabe fiar! ¡Hasta mientras salga esta de la política para Gaitán, ¿no? Mamá, mirá. ¿Cómo se llama? ¡Y mire, pobrecito! ¡Juan Domingo, niña! ¡Qué fachín! ¡Qué rico, amotoso! Aquí la señora anda buscando a una muchacha seria. ¿Vos conocés alguna? Una que tenga referencia, ¿sabes? Porque una está tan quemada, y una ya no es más patrón en su propia casa. Y no dejes que Pilar ande faltando. Mirá que éstas cuando agarran a la calle... Si no, no vienen estas chinitarias en mi hijo y tan panchas. ¡Vamos! ¡De corazón! nghĩa craft m8 ¿De inician hola? Tú lotat m8 Me voy a matar! Me voy a matar! Tres a mi padre ¡Gracias! ¿Lo viste, Gustavo? ¿Una chudita para los inundados? Por favor, señorita. ¡Mirá el churro allá! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Aquel de Marrón! ¿Por qué no vas mejor por la veredad en frente, Susana, si sacamos más? Me da lo mismo. ¡Mirá! ¡Mirá esos moccasines italianos! ¡Me vuelve en Pula! ¡Ay, no! ¡Pero Marta! ¿Cómo te puede gustar eso? ¡Sensacional noticia! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Adiós, Patoms! ¡Muy bien! Si se necesitan realmente esos vagones para la cosecha, o a dos días de las elecciones, el oficialismo intenta atapar con Marotón Delgado otro nuevo negocio de durmientes. Me parece que aquí hay gato sobrado. ¡Échalo, ciudadano del puerto! 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 ¡Lea progreso de hoy! ¡Lea progreso! ¡No! 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 Ponga el 4 y asunto arreglado. ¿De acuerdo? Decíamos... Perdón, pero ustedes andan muy ocupados. Vamos, compañeros, a pedir asunto a los gremios, donde sea. Pero, amigos, ni lo piensen. Y refúndalo, Che. Jefe. Dame con el doctor Benítez. Bote, pavimento, bote, croacas, bote, transporte, bote, alumbrado, bote, obras y no, ilusiones. Arriba, Santa Fe, bote, el domingo próximo, a los candidatos del paletino. El empresario del doctor Benítez espera el primer por los jefes. ¿Aló? Hola, ¿qué tal, amigazo? Se la vamos a robar por varios centenares de botitos frescos. Veache, resulta que tengo aquí a esta pobre gente del campamento inundado y querría que el doctor Benítez me lo recibiera. No esperaba menos de usted. Gracias. Gracias de nuevo, amigazo. Vamos a ver. ¿Qué? Nada de maquenador había sido. Ni siquiera con ese tal doctor Benítez hablado. Escucha que sos desconfiado, si mañana. Ese 10 o 100 fue un buen coindero. Sí, Gaitán. Y si vamos a ver a ese procurador amigo tuyo. Y... Entonces, jefe, usted va a ser un hombre. Muchachos, aquí hay que juegue el todo por el todo. ¡Vete, vamos! ¡Vamos, mamá! Estoy a tu orden, Gaitán. Acá les traigo a estos correligionarios, doctor. Preocupados por... Veadón, hemos llegado hasta aquí. Por el motivo susodicho que hace a expelernos ni una palabra más. Interpondremos recursos colectivos pro-temporalistas. El padrino del chiche que emilí con la segunda. Me dijo que están preparando todo. Pa' los carnos allá adentro. Pero lo que nosotros andamos queriendo es ver a ese doctor Benítez. Y ahora más con ese afán de durmiente. A los calabozos. Nosotros lo que queremos son los concretos. Claro que sí, tenemos que... A veces no vale nada. Es mediodía. Puede que el doctor Benítez dé su vueltita por los tribunales. Vamos. Vote la lista del populismo democrático. Vote a los postulios concejales. Doto del Solari. Perelli. Escribános al ministro. Señores de Chaz y de Ocetis. Parabén. Un gobierno, un partido, una copia. Viene este concejal. Vote a los postulios concejales. Vote estamos edificando con la otra. Vote el populismo democrático. Arriba San José. Vote pavimento. Vote croata. ¡Vote a la solución! ¡Veníte! ¡Arriba Santa Fe! ¡Vote a las clases públicas! ¡Contra la boca! ¡Arriba Santa Fe! ¡La solución es veníte! ¡La solución es veníte! ¡La solución es veníte! ¡Alemano, amanece! ¡Alemano, jovenece! ¡Cuidese, desece! ¡Con la mano que viste! ¡Antonito! ¡Vuelo, torreíte! ¡Qué estimadísimo, concejal! Todavía no, gracias. ¡Hasta el sillón de Rivadavia! ¡¿A quién te paras?! ¡Hermano! ¡Ah, importación turbina! Permiso número 22311. Acaba de salir. Convocajela. Bacanudo, ñato. ¡Doctor! ¡Doctor Benítez! ¡Doctor Benítez! ¿Me permite una palabra, doctor? Aquí he venido con el correligionario y amigo Gaitán con este grupo de inundados. ¡Estoy al tanto! ¡Si consideramos al desalojo! ¡Estás al desalojo! Pasado mañana, estaremos nosotros en el gobierno. Por, y para ustedes, tantas veces engañados, iremos derecho al fondo del asunto. Construiremos el Tajamar, rellenaremos el bajo y entregaremos la tierra a sus actuales moradores. ¡Váyanos más tranquilos! ¡Eso es partido de acción popular! ¡Líberos! 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 ¡Los hemos atomizado en el oeste, Che! ¡Te llevamos 120.000 votos! ¡Vamos! 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 ¡Tres mesas de acción segunda! ¡Acción popular 125! ¡Lopulismo Democrático... ¡Y no las llevamos, Che! ¡Vamos! 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 ¡Simboliza quiere! Allí tampoco nos van a dar ni las buenas tardes. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera un chiquito vino para entonarnos. Me ha quedado la boca amarga de tanta polo. Lindo gobierno vamos a tener. ¡Bum! 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 ¡Amables radio oyente! Che, estuvo del carril. ¿Por qué no te dejás de mandar las partes y te cantás algo? Clamándose bien el agua del Paraná Creciendo noche y día sin parar Ranchada barranca tronco se llevará Con vientos y aguacero el Paraná Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó Ni el ceibo ni el aroma tienen flor Estaba triste la tarde cuando me fui Lloró su dulce queja al suy tossir Por el río navegando la canoá va cargada Relestrampa, zaparejos, lófalo de mi ranchada Li, li, liarenava ¡El Belite! El agua viene bramando, pobre que ve Ni rancho ni cobija he de tener No me andes a cargar el pago donde nací Peleando a la corriente de vivir Si el cielo ya está limpiando, vuela el chajal Calandria si crees, todos cantan ya Y así ha de llegar el día que volveré Al levantar mi rancho en Santa Fe Por el río navegando la canoa va cargada Reves, trampas, aparejo los palos de mi ranchada La, 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 la ¿Cuándo es el uno? ¿Pero el uno? ¡Ahora, un chamamé! ¡Que toquen un chamamé! ¡Aquí se le ha dado la que tiene concurrencia! ¡Maito! ¡Ahora! Ocho mesas de la sección segunda. ¿Y? Aselema, doña Óptima. Con vos para bailes estamos. Nos sigamos así de hambre y vamos a bailar por Chavé. Dos tres. Populismo. ¡Suscríbete al canal! ¿No sabés que hace cinco días que no se le doy el pelo? ¡Ay, mirá ya! ¡Salí! ¡Vamos, vamos! ¡Dejá de molestar! ¡Andá para allá! ¡Yo ya voy! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Che, esperame! ¡Che, che! ¡Aquí no va! ¿Por qué no viniste todos estos días? ¡Hoy hace cinco días que desapareciste del mapa! ¿Eh? ¿Eh? ¡Pasá a los pisar! ¡Sí! Si no te mando a buscar, no se te ve mal pelo, ¿no es cierto? ¡Eso es maldito! ¡Salí! ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Lo que te tiró las patas! ¡Che, Raúl! ¡Venga! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡ zag, Helsín! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Alargo jmófors! ¡No! ¡No! La, por un beso. No seas solo. Se paró la música. Pago yo. Para eso soy chileno Garrido y a mí no me aprecian nadie. Que siga la música. ¡No! ¡Que lo saquen! ¡No! 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 ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Sigue bailando! ¡Que bailen los dos retintes! De damas, compañeros. ¡Equilve! ¡Aquí está bien! ¡Lástima! ¡Qué bueno quedar mal atado, viejito! ¡Vamos, viejo! ¡No se puede andar todo el año con gente perro! ¡Vailemos! ¡Solo! ¡Que lo dejen solo! ¡Que lo dejen solo! ¡Viva! 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 Paraná se aumentó en el nivel de sus aguas de 4 miliómetros más en el hidrómetro del rique número 2 en el puerto local en las últimas 24 horas. Aunque en los puertos del norte las aguas del Paraná discienden. ¿Y de hoy? ¿En qué quedamos? Para mí que se va a vivir en puro vicio nada más. ¿Ha visto, viejo? Todavía se advierte aumento de aumento en esta jurisdicción. ¡Qué bárbaro! ¡Pero caramba! ¿Recién se levanta? Desde las 5 que estoy mateando. Como para dormir con esta disgracia. Hemos venido a ofrecerle esta changa para descargar estos cajones. Se puede sacar unos buenos pesos. Pero hoy no va a poder, Cerdón. Además, yo soy inundado, ¿sabe? Está un poco friol, mi hija. No les importa nada, ni el país, ni nada. Todo está peor que acá por rincón. Lo único que se va es la cumbre de los ranchos. No se aplica, compañero, que como atrás esta viene enseguida la creciente pejerrae. Y si se juntan las dos, hay pa' rato pa' cepiar. ¡Para la pata! ¡Vamos, apuren! ¡Ruiz! ¡Somayoa! ¡Empiecen por la otra punta! ¿Se puede saber pa' donde los llevan? Para la segunda. Ni que fuéramos delincuentes. No van en calidad de detenidos. ¡Invitado nomás! Cumplo órdenes de arriba. Hay que rajar de aquí y se acabó. ¡Disuélvanse! ¡Disuélvanse! ¡Vieja, Cecilia, prepara todo! ¡Vamos! ¡Sos muchachos! ¡No hay nadie aquí! Mi marido no está. ¿Y con eso? Él es el dueño de la casa. Pero déjese de macanas. Las órdenes son órdenes para todos. No sé, señor. ¡Rubinosa! ¡Bingo! ¡Acá! ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran, les digo! ¡Abran! Con su beña, señor comisario. Lo lamento, pero no lo voy a poder acompañar. Un canudo, el procurador. ¡Qué procurador ni qué, qué, qué cara! Rosa. Oiga, Che. Parece que hoy hace fiaca usted. ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Ajou! ¡Sí! ¡Ajou! ¡Animal! Sal, doctor Canuda. Estuve por todo. La municipalidad, los pilonarios. Y de allí, me mandaron a un boliche. Ahora mismo, y ante quien corresponde, haré la demanda de práctica por uso y abuso de autoridad. La autoridad es la autoridad. Pero su autoridad, señor, es mana de la ley. Sí. Pero la resolución de la superintendencia de tráfico... No hay pero que valga, señor. Te envuelvo una media docena de huevos para el doctor Canuda. ¿Son de pato, che? No, no, no. Dura lex, set lex. Ley 41.108. Artículo 15. Infine. Inciso. M. Canzones. Quince. Soleras. Dos. ¿Querés achicarte una para vos? ¿Para usted la quiere? Ufa. Terminá la vieja. Vos también tenés que comparecer mañana. El doctor Canuda me dijo todo, Gaitán, porque si no comprobás cómo te ha lesionado, mañana mismo nos rajan por las fuerzas públicas. Yo no sé, pero ese doctor Canuda... Camisetas de Frisa. Mañana me va a hacer perder la mañana otra vez. Cuatro para grandes usadas. Media docena chicas nuevas. Uy, mira que rico este bombachudo para el nene. No sé para qué tanto. ¡Suscríbete! 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 ¡Dolores! ¡Gracias! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Dolores! ¡Viejo! ¡Milar! ¡Mario! ¡Fonito! ¡Milar! ¡Dolores! 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 ¡ günstoole! ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Dolores, nove años que te conozco! ¡Un testaduro! ¡Un testaduro! ¡Un testaduro! ¡Eso lo que sozó! ¡Y tú MONTO! ¡Dolores! ¡Es una fatalidad! Y vomita con el picapleito ese. Listo, cariátrico, pa' quién? ¡Se lo vino encima a la fin del mundo! Papá. ¡Soygan! ¡Soygan! ¡Vayan a pasar! ¡Soygan! ¿Para dónde andamos? ¡Soygan! ¡Soygan! ¡Papá! ¿Sabes que ahora podríamos estar... ...tranquilamente... ...con todos los demás? ¡Soygan! 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 ¡Aquí! ¡Santa Fe! ¡Aquí Laguna! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Espero! Diga, usted, ¿cómo se llama? Yo, Gaitán, Dolorcito Gaitán, para servirlo. ¿Hola? ¿Jefe, señor Moscardó? ¿No está? Bien, escuche, aquí llegó el 206, con un vagón de inundados. ¡No, no, caray! ¡De inundados! ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Y usted? ¿Se avivó recién ahora de que estos venían en el tren? Yo cumplo orden de la sesión en tráfico y ya se acabó. Bueno, pero el vagón está aquí. Más fuerte. Sí. Que este vagón no existe. ¿Cómo dice? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Administrativamente! Pero existe. ¡Ah! No existe. Escuche. ¡Escuche! 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 ¡Em 마음! ¡Escuche! 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 ¡Aguanten otro foco! ¡Sigan hasta la próxima estación! ¿Qué son esos bichos? ¡Ato cosas de M! ¡Chush! Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo los inundados de Santa Fe? ¿Qué noticias hay? ¿Y hay jefe? Y pa' colmo con las criaturas, señor. Ahora, ya se ha iniciado el expediente. ¿Se convence? Aquí me le informan. La cosa va en serio. Y estén seguros que tarde o temprano el culpable va a aparecer. La cosa va en serio. La cosa va en serio. La cosa va en serio. no puede ser aquí estamos en cancha aquí en cancha aquí señor usted se me vuelve de aquí a santa fe con toda su familia acabó el vía cruz yo me dije yo me lo desengancho y me lo desengancho y me lo desenganché ahora sí que se le va a poner pulero a usted ya va buenas tardes amigos y aquí la noticia extraordinaria para este boletín santa fe república argentina crea sé o no en algún lugar de santa fe argentina vagón fantasma increíblemente monstruoso según las últimas noticias recibidas fue enganchada por error a un tren carguero en el puerto local la familia del señor dolores gaitán santafesino oriunda de la boca del tigre la mencionada familia recorre el norte de la provincia hasta este momento se ignora el paradero actual de las víctimas y entonces sas me dice y costará en su foja de servicio naturalmente bien hecho pero bien hecho no sé si me lo tengo merecido yo me la busqué yo me la tengo que aguantar y entonces yo le dije pero estos pobres desgraciados hasta cuánto vida mía los van a tener de acá para allá y bueno que usted hizo lo que pudo es la muerte eso mismo le dije yo es la muerte y sabe lo que me dijo él muerte o no muerte a ese vagón hay que hacerlo llegar hasta la terminal de zona mientras el expediente sigue el pulso debido ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo no va a andar el ferrocarril así como la mona? si cada uno hace lo que se le da la santísima gana la santísima gana ¡Chao! 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 ¡Qué estará haciendo! ¡Venga romp nieta a ayudarme! ¡Ya les voy a dar un perro ¡Suscríbete al canal! 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 O en la capital, en un partido con el doctor Benítez. Andá, pide. Llévalo nomás, si no se enfría. Y decíle a la patrona que yo voy para allá enseguida. Aquí hoy el Pamón te paga una vuelta en homenaje a los clamantes campeones. ¡Qué vergüenza! Se haya tenido que venir a meternos la tapa, como quien dice, uno de afuera. Pero si, don Gaitán, ya no es uno de afuera pa' nosotros. Y sin embargo, un día después, chao, Pineda. El expediente se está empantanado y no se sabe ni dónde. No se fíe. Francamente, hace más de 15 días que ese jefe me tiene de aquí para allá como malete loco. Puede ser que el tren va a salir hoy, que esté listo, que no se mueva, que ahí llegue el expediente. Como si yo fuera un otario. No se acuerda nadie. Vamos, vamos, chiculen, chiculen. A ver, un momentito. Señorita Pilar Gaitán. ¿Ves usted? Remitente Raúl Vera. Gobernador Freire, 374 Santa Fe. ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Va, hombre, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Yo solo a vos te espero. Te besa una trompita, tú, Raúl. ¡No! ¡No! ¡Aparecí remenace de en fin y una hora! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! 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 Vos también te vas a miloquear. ¿Y cuánto te dijeron que pagan la bolsa? ¡70 pesos! Y hasta podés juntar 10 bolsas de maíz por día. Ajá. Voy a hacer pie. ¡Oh! ¡Mirá qué estrella! ¡Dejá eso pa' luego! ¡Supér! Parece que tuvieran un hueco adentro. Mi finautata en paz descanse. Me decía siempre que la Cruz del Sur... ¿Cuál es, papá? ¿Cuál es? Hola, papá. ¿Cuál es? ¡Uy, Dios! ¡Se cayó una! Pedí un deseo. No, po, po. No, no. Aquí le traigo el expediente. Restitución, vagón, inundados. ¡Gaitán! ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¡No! ¡Yo se lo dije! ¡No! ¡Yo se lo dije! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nena! ¡Milar! ¡Molito! ¡Mario! ¡Doña Marianita! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Se va el tren! ¡Se va el vagón! ¡Molito! ¡No se salpente y diganle a su padre que se venga nuevamente! ¡Claro, burro, sordo, ruido! ¡Oíste, déjame conmigo! ¡Che, papá! ¡Che, papá! ¡Meriche! ¡Me dijo a la vieja que le dijo a un jefe que trae a Raja! Raja vos, y decile al jefe que dice a tu padre que el tren y él se pueden ir a la vida. ¡Che, papá! ¡Che! ¿Y tu padre? ¿Viene o no viene nada? ¡Salí! ¡Salí pa' afuera, salí! ¡Por el amor del santísimo don! ¡Aguárdenlo un minuto más! ¡No les veo nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Estaba ahí! ¡Pero ella, ¿quién te dijo? ¡Habla! ¿Te dijo algo o no? ¡Che, che, che! ¡No, no, no, no! ¿Te comerán la lengua los ratones? ¡Cuánto está! ¡Dijo, mi papá, qué pute! ¡Ni su papón, yo a un para mí! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, yo lo voy a llegar! ¡Vamos, así! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchacho! ¡Muchacho! Parece mentira. Es mi casa y es todo. Aquí he pasado toda mi vida. Pero qué quiere que le diga a don Orellano. No me hallo. No es por pretensión. No sé lo que me pasa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Pedante, mi amor! Aquello sí que era vida. Ahora vaya a saber para cuándo será la otra inundación. ¡Pedante, mi amor! ¡Tened la detención! ¡Solverfully! Gracias por ver el video